Hoy te voy a enseñar a cocinar milanesas de pollo bajo en carbohidratos. Cortamos una pechuga de pollo en rebanadas delgaditas. En un plato vamos a poner 4 cucharadas de queso cotija, 2 cucharadas de harina de almendra, un poquito de chile en polvo, un poquito de pimienta de limón, revolvemos. Ahora en otro plato vamos a poner un huevo y una cucharada de mostaza amarilla. Esto va a ayudar para que nuestras pechugas queden jugosas. En un sartén vamos a esprayar aceite de oliva, ponemos nuestras pechugas en nuestro huevo y ahora en nuestro queso. Cubrimos muy bien, sacudimos y al sartén. Repetimos y dejamos cocinar. Volteamos. Yo voy a acompañar mi pechuga de pollo con una ensalada de pepino y aguacate y así de delicioso tenemos nuestra cena.